Música Dejaré en blanco mis pensamientos Y mirando al cielo escribiré las mejores letras Al Dios supremo y a mi jugido le cantaré Las estrellas titilan y forman ronda Para alabar al Dios Jehová Y aquí en la tierra nosotros estamos Para entonar himno celestial Es una delicia para las almas Sentir el poder en el corazón Cual dulce caricia La promesa santa Nos llena de gracia Con paz y amor Música